Los videos que podrían aclarar la muerte de un hincha de Barcelona no son considerados como pruebas por la policía. Sin embargo, la fiscalía sí los analizará. Y hoy hizo una reconstrucción de los hechos. Merlin Ochoa nos tiene las primeras conclusiones. En la reconstrucción de los hechos en el puente que une a Durán con la puntilla de justicia. Hasta ahí llegaron familiares de Michael Murillo, el barcelonista de 20 años que murió por un disparo en la cabeza. En la diligencia realizada cinco días después de la tragedia por la fiscal Fanny Castro, la policía de criminalística usó un detector de metales y encontró casquillos y balas. Evidencias claves que se sumarán al proceso, así como la declaración de todos los policías que participaron en el operativo el pasado 4 de noviembre. Se ha solicitado ya la comparecencia de alguno de ellos. La fiscalía también analizará los videos que fueron presentados por Héctor Vanegas, abogado de los familiares del hincha asesinado. En el último se escuchan disparos y se ve a policías empuñando armas y corriendo hacia donde se encuentran los hinchas de Barcelona. Pero para el gobierno las imágenes en los videos expuestos no son reveladoras, sino parte de un show mediático y político. Se dio al señor Vanegas para que presente un video que no prueba absolutamente nada. Y a raíz de presentar ese video de la actuación de la Policía Nacional, pues ahora vemos en redes sociales que tachan a un miembro de la Policía Nacional como asesino. Los policías dicen que son monedas lo que recogían en el puente minutos después de los disparos, pero la familia del joven fallecido rechaza las declaraciones. Esta es una explicación nodable, no pueden recoger monedas si hay un muerto, en qué tiempo, en qué cabeza. Así transcurren los dos procesos, el que sigue la fiscalía en el que el único detenido es Bayron Velásquez y el que inició la inspectoría de la policía. Ellos dicen que aunque son juez y parte, no encubrirán a nadie. Bayron Velásquez